Hola amigos de Terecaribe, nos reencontramos en el resumen deportivo de la jornada. Mi nombre es Luis Alejandro Lalle y los estaré acompañando aquí en Espor Minuto. Empezamos de inmediato con noticias del básquet venezolano y es que Guaros de Lara dio la nota feliz al coronarse campeón de la Liga de las Américas. Primer equipo venezolano que logra este galardón, esta victoria y tuvo que haber sido de la mano de Néstor Che García, técnico argentino que le ha dado tantas alegrías al deporte de nuestro país. Ahora el equipo crepuscular irá a medirse con el campeón de la Euroliga que está por definirse entre el Real Madrid, Penerbahce, Chesca de Moscú, entre otros tantos equipos y grandes equipos que pudiesen venir a jugar en Venezuela. Si los crepusculares pelean por sacar la localía en el enfrentamiento que se ve tras haber ganado la Liga de las Américas, excelentes noticias para el básquet de nuestro país y esperamos que este juego se pueda dar acá en Venezuela. De inmediato pasamos al fútbol y es que las chicas de la sub-17 femenina se alzaron ante sus similares de Colombia en el cuadrangular final. 4 a 0 ganaron las chicas en un partido que dejó un golazo. La nota quizás más alta de la selección fue el golazo de Daniuska Rodríguez en el minuto 67 tras dejar regada la defensa de la selección colombiana sacó de surdo un disparo que entró en el ángulo de la arquera de la selección cafetera. Increíble victoria de las vinotintos sub-17. Esperamos que ahora puedan sobrepasar a sus similares de Paraguay y Brasil para quedarse con el cupo al mundial que se va a estar celebrando en Jordania este mismo año. Todas las mejores vibras y los mejores deseos para la selección venezolana sub-17 que ha venido siendo un papelazo. Ahora pasamos al béisbol y es que una noticia lamentable es el retiro anunciado este lunes. Sorprendió el retiro de César Suárez que anunció que no jugará más en el béisbol profesional venezolano y se retira como jugador activo tras 13 campañas, 10 de las cuales jugó con tiburones de la guaira dejando números que van a ser para el recuerdo un gran jugador, una gran pérdida para el equipo salado. Y entre los números recordamos el 304 de averaje en 1.606 turnos al bate. Además de estas 10 temporadas conectó 489 imparables de por vida. Un gran jugador, una gran pérdida para los tiburones de la guaira este retiro. Y bueno, esperemos que pueda seguir teniendo otros papeles dentro del béisbol profesional venezolano. Una noticia que quizás sí suena mejor dentro de la misma disciplina es el regreso de Ron Merodor a las prácticas de bateo con los Rangers de Texas. Luego de que hace una semana seleccionara, seleccionara mejor dicho, en un encuentro de la liga del Cactus. Seleccionó el oblicuo derecho, ya se ha reactivado con el equipo en las prácticas, pero todavía no se sabe cuándo podría volver a el diamante de las grandes ligas a disputar ya con los vigilantes. Próximo encuentro. Cerramos nuestra sección de deportes con noticias que pasan de lo deportivo a lo judicial. Y es que el tenista español Rafael Nadal anunció que demandará a la ex ministra de Sanidad y Deportes de Francia, Roselyne Bachelot, luego de que ésta denunciara que Nadal podría haberse dopado. Ella denunciaba en medios de comunicación y en redes sociales que el tenista español había incurrido en estas conductas. Él asegura que para nada ha sido así y que se ha cansado, esto lo dijo en rueda de prensa en Indian Wells, en el torneo de Indian Wells, que se ha cansado de que dañen su nombre, que en otras oportunidades no había hecho nada porque pensaba o creía, así lo dijo, pensaba o creía que venían de personas poco serias, pero que ahora al tratarse de una ex ministra, de una persona con nombre, voz y conocida y con responsabilidades, decidió emprender acciones legales. Vamos a ver en qué termina todo esto con esta información del tenis mundial. Nosotros nos despedimos por el día de hoy y le damos el pase ahora o hacemos ahora contacto con Gabriela Dos Santos para que nos haga un recuento de las informaciones de artes y espectáculos en Trendy Minuto. Adelante, Gabriela.